Bienvenido a Vive Miami News Art Forum, su fuente de información para lo que sucede durante la Semana de Arte de Miami. Nos encontramos en la maravillosa Feria Pinta, donde se presenta todo el arte de Latinoamérica. Pinta es una feria internacional con foco en arte moderno y contemporáneo latinoamericano. Cada año reúne reconocidos curadores, galerías, artistas de alrededor del mundo. 60 galerías de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, con una muestra de más de 300 trabajos que incluye artistas de la talla de Carlos Cruz Díez, Carmen Herrera, Fernando Botero, Iván Contreras, Brunet, Jesús Rafael Soto, Jorge Ilson, Julio Leparque, Lidia Ucumura, Marta Boto, Waltercio Caldas y Wilfredo Lam. Diego Costa Peuser, fundador y director de Pinta, ha sido instrumental en promover el arte latinoamericano en la ciudad de Miami. Esta feria comenzó en el año 2007 en la ciudad de Nueva York y en el 2014 la mudamos a Miami porque creíamos que era el lugar donde teníamos que estar, justamente un poco por toda la situación, por toda la Semana del Arte. Al ser una feria especializada en arte latinoamericana, era el lugar donde podíamos concentrar la gente que viene de Latinoamérica, la gente de Miami y la gente que viene de Nueva York y de Europa. Pinta tiene nueve proyectos, nueve secciones curadas, tiene una sección general de las galerías, tenemos una sección de lo que se llama platform, que es una manera de destacar artistas que creemos que son highlights de la feria, tenemos una sección que se llama solo project, que siempre está curada por un curador donde lo arma en un proyecto pensando en un objetivo. Después tenemos una sección que es Pinta Countries, una sección nueva que empezó hace dos años, este año tenemos seis países, nos acompaña Argentina, Colombia, México, Brasil, Chile y Madrid, España. La Galería Rojas Ford está dedicada a la promoción del talento de arte latinoamericano. Estamos muy contentos este año de participar en la Feria Pinta, emocionados para nosotros, un año muy triste, muy triste porque una dualidad de sentimientos realmente, muy felices porque estamos presentando el libro que habla del modernismo en Centroamérica, un trabajo que ha tomado muchísimos años. Todos los artistas que están acá estuvieron participando, muy entusiastas y lamentablemente, pues varios de ellos este año nos dejaron, pero nos dejaron el compromiso también de seguir adelante, presentando este gran legado que nos han dejado. Y más que todo también la importancia del legado y del aporte que hicieron al modernismo, al arte universal. Estamos hablando de los maestros de Centroamérica, los maestros que representan el modernismo y que estamos contentos de poder contar con obras de cada uno de ellos que hemos traído acá y que aparecen también en el libro. ¿Cuáles son los nombres de estos artistas? Bueno, tenemos, por ejemplo, acá podemos ver obras del maestro Elmar Rojas, muy orgullosa, pues siempre a mí me, siempre tengo sentimientos, mi padre que yo admiro muchísimo. Tenemos obras de los años 70's de él, tenemos obras de Benjamín Cañas, de El Salvador, de Nicaragua tenemos Alejandro Adósperi, Armando Morales, de Panamá tenemos Viergo Quirillo, tenemos del maestro, vamos a ver, Rafa Fernández de Costa Rica, tenemos de Salvador también San Arrides. Entonces realmente es una gran selección de artistas, grandes maestros. La Galería Oas Caño presenta artistas modernos y contemporáneos, entre ellos Jorge Blanco, Rolando Peña, Enrique Arrub, Milton Becerra, Tomás Sánchez, Nanín, Cabezas y Karim Mateos. La Galería Latina Arrub presenta renombrados artistas cubanos y latinoamericanos, entre los cuales están Wilfredo Lam, Manuel Mendive, Agustín Cárdenas, Omar Rayo, Tomás Sánchez, Amelia Peláez y Humberto Castro. Esta pieza forma parte de una serie que se llama Océanos, que es una exposición que yo realicé en la Galería Latin Accord el año pasado. Y esta pieza se llama La Batalla. Es una serie de pinturas y dibujos que tienen que ver con el agua, con el mar, con el océano y la relación que tiene el agua con el ser humano. Por primera vez se presenta la colección Inelcon, Arte Contemporáneo de España, curador Javier Cuillis. El diálogo Naturaleza, Energía y Comunicación es una exhibición que trata de crear conciencia en cómo nuestro estilo de vida tiene impacto en la naturaleza, generando un constructivo y crítico punto de vista hacia el futuro. La exhibición está basada en tres temas, comunicación e incomunicación, energía y el ambiente, filosofía y el arte no tiene límites. Imago Art in Action es un equipo de emprendedores venezolanos que han unido esfuerzos y experiencias de más de 20 años de vinculación con el arte, la literatura, el diseño y la educación para darle vida a este nuevo espacio cultural. En esta exhibición presentan el trabajo de Sigfredo Chacón, Rafael Rangel y Vicente Antonorsi. El origen de mi trabajo yo diría que tiene que ver con la geometría, no solo por ser arquitecto y diseñador gráfico, sino porque me encanta la geometría y la naturaleza. Entonces ahí combino ambas cosas y una de las cosas que marca mi trabajo son las formas geométricas, pero también el uso de materiales naturales, como por ejemplo la madera, la madera, por ejemplo esta. Pero trabajo solo con maderas industriales y solo con productos industriales. O sea, nunca una madera de esta será la tala de un bosque húmedo tropical. Y entonces voy trabajando las maderas industriales que traen rayitas, que traen geometría, que van dando esto, que es la sensación de una maqueta de topografía, o estas que están aquí atrás que son como arquitectura, o estas otras de acrílico, que en realidad más que la forma o además de la forma, me interesa el dibujo que proyectan ellas con las sombras en las paredes. La talentosa joven artista Vivi Gutt presenta dos obras que dan referencia a la nostalgia del emigrante en estos tiempos que vive nuestra sociedad, con el nombre de Te Llevo Conmigo y Un Salto a la Esperanza, de su serie Migraciones. Sofía Inver de Legacy es una exhibición cuyo objetivo es proporcionar una perspectiva de la importancia, influencia y aportes de Sofía Inver a través del periodismo y en especial el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, Sofía Inver. Es realmente un gran orgullo lograr, juntamente con Arts Connection, que es la fundación que realmente patrocinó el homenaje, hacerle este maravilloso honor a mi madre. Acá podemos ver las obras del museo, las obras más importantes, los catálogos, sus programas de televisión, sus fotos familiares, parte de la colección. Yo creo que es un granito de arena en la memoria de mi mamá. Para que la gente recuerde todo lo que se hizo, todo el soporte en cultura, no solo en Venezuela, sino a nivel de América. Y es realmente una manera distinta de hacer cultura. Un museo que era de verdad de la máxima calidad, todo lo que se hacía, los montajes, los catálogos, los videos, cada actividad. Acá hay catálogos, por ejemplo, en braille, porque había un departamento para ciegos, está la biblioteca, hay fotos del Maxibus que llegaba a todas las zonas populares. Eso es lo que yo quiero que se recuerde. Todo el trabajo y el aporte y la disciplina que puso mi mamá y todo el amor a Venezuela. Gracias por acompañarnos en este viaje por la cultura latinoamericana en la Semana de Arte de Miami. No olvide de seguirnos en Vive Miami News con Vivian Fulop y en Instagram. Y hasta la próxima feria, nos esperamos en Vive Miami News. ¡Gracias!